fanáticos bienvenidos una vez más al toque deportivo llevado a ustedes a través de nuestras redes digitales y también a través de nuestros canales tanto de youtube como de instagram tv pero hoy es viernes 11 de junio y tenemos hoy un cierre de semana relativamente tranquilos y mucha actividad vamos a hacer un programa rápido porque la ocasión lo amerita el día de hoy bueno tenemos que un día como hoy 11 de junio pero de 1983 hay un jugador o un jugador muy famoso reconocido incluso en américa latina que jugó en venezuela llamado lonnie smith pues a tal día como hoy lonnie smith entró en un hospital llamado highland center en san luis en ese momento el jugador alonnie smith estaba jugando con los cardenales porque tuvo muchos problemas a nivel de consumo de sustancias prohibidas y debió entrar en un centro de rehabilitación para drogas lonnie smith durante su carrera jugó con varios equipos un total de cinco en las grandes ligas además como les mencioné de jugar en venezuela con el equipo águilas del zulia donde fue famosísimo se recuerda que smith era un jugador extremadamente veloz bateando al momento de correr era imparable en las bases y al momento de fildear era un completo espía porque se caía mucho ese era el problema que tenía lonnie smith cuando era un jugador activo se caía mucho y los medios de comunicación elucubrando y más o menos tratando de conocer el por qué se caía han llegado a la conclusión de que lonnie smith tenía el pie muy pequeño sus pies eran extremadamente pequeños y esto provocaba pues que se estuviera cayendo a cada rato era el único problema que tenía cada vez que fildeaba por los por lo general jugaba en el jardín izquierdo y cada vez que salía un fly y él estaba allí en esa posición pues los nervios de su equipo se elevaban porque no se sabía si al momento de correr para buscar la pelota se iba a caer lo mismo eran las bases si en cada momento él doblaba de segunda para tercera y lo más probable es que fuera el piso afortunadamente por su velocidad siempre se levantaba y llegaba tranquilamente pero era un tipazo un personaje este es lonnie smith a quien dedicamos el tal día como hoy del viernes 11 de junio porque en 1983 por fin decidió entrar a recuperarse de este gran problema que le aquejó en un en cierto momento de su carrera así que este es el regalo que tenemos para ustedes el día de hoy bueno y entramos en nuestro primer tema porque recientemente sergio el checo pérez obtuvo su victoria la primera con el equipo red bull en el gran premio darse y bayán un premio que tuvo muchos inconvenientes tuvo contratiempos incluso corrió con mucha suerte el checo pérez pero eso es forma parte de lo que es el automovilismo en este sentido pérez celebró esta victoria con una entrevista que concedió al medio de comunicación de la escudería red bull de la organización como tal no de la escudería de la organización como tal tienen un podcast donde llevan a los personajes que son figuras dentro de la organización como puede ser macbert tapen o cualquiera de los que en otra categoría deportiva hace vida activa dentro de la institución red bull pues checo pérez cuando fue entrevistado por este medio de comunicación ha revelado ciertas cosas y no digamos se eximió de hacer comentarios directos en torno a lo que está pasando en el gran circo multicolor de la fórmula 1 lo importante es que pérez celebró este primer triunfo con red bull en así vallana una victoria que llegó acompañada de un error precisamente de hamilton quien en el reinicio de la carrera y con sólo dos vueltas por delante cometió una pifia se equivocó y este error lo dejó fuera de toda oportunidad él siguió derecho al momento de de cruzar a la izquierda no se entiende porque el vehículo no le respondió tal vez el salto fue muy rápido y siguió derecho y no pudo cruzar así que perdió toda posibilidad ante esto el piloto mexicano habló por primera vez sobre lo acontecido en bakú y la arrancada que vivió ante el siete veces campeón hablando de hamilton literalmente dijo no tenía absolutamente nada que ganar y todo por perder una carrera a dos vueltas y desde la pole sólo te puedo decir que cualquier cosa pueda salir mal y yo tuve una arrancada mala pero ayudó a que los problemas que tuvo hamilton fueron peores y provocaron que siguiera derecho y por eso no nos tocamos afortunadamente en esa primera curva dijo literalmente el checo porque porque estaba prácticamente seguro conociendo a hamilton conociendo la actitud la el ímpetu y digamos la arrogancia que tiene seguramente iba a pretender apoderarse de la punta para ganar la carrera de azerbaiyán afortunadamente como dijo el checo siguió derecho el carro no le el vehículo no le respondió en entrevista para el propio equipo de red bull checo manifestó que su primera carrera ganada con el equipo austríaco fue algo increíble pensar que me convierto y vuelvo a abrir comillas en ganador con este equipo con tanta historia y demuestra lo duro que he trabajado realmente que sea se siente bien cuando uno logra esos objetivos se siente bien destacó el piloto en digamos que está en el mejor momento de su carrera pérez aseguró que su relación conversa pen es buena el piloto reserva alex álbum también los tres se tienen un afecto especial y cuentan con un equipo de pilotos unidos pues aseguró que el principal objetivo es obtener el campeonato el cual lideran con 174 puntos seguidos de mercedes precisamente con 148 pero los problemas no son eso los problemas son con la otra escudería es decir con mercedes que es la que va de segundo y es la que en ciertos momentos por ejemplo hablando de hamilton se ha referido en forma despectiva al checo pérez e incluso no pienso que sea lo propio con max verstappen porque es un tipo más extrovertido y en cualquier momento le puede decir cuatro a hamilton por eso digamos creo que hamilton se ha mantenido parco con él pero con checo pérez una persona pasiva tranquilo bonachón para describirlo en un término bastante coloquial de nuestra lengua hispana pues hacen la carga dejó entrever además que hace caso omiso a la actitud arrogante de su rival de escudería quien ya una vez se refirió a él como les dije con una expresión que dejaba notar que el checo no estaba a su altura eso es lo que está pasando con la fórmula 1 y el checo pérez allí tranquilito sin nervios como si le fueran a tomar la foto para la cédula de identidad sencillamente lo que está ganando ya lo dijo el director técnico del equipo red bull de la escudería red bull manifestó que cuando checo gana por ejemplo cuando tú tienes a tu piloto que se accidenta allí está checo para ganar la carrera por la escudería y eso le gustó muchísimo al checo le gustó la escudería la confianza que hay está viviendo un gran momento la escudería red bull bueno ahora vamos a hablar un poco de la copa américa porque resulta que tenemos buenas noticias para los amantes del deporte y para quienes tratan de evitar que haya saboteo de los eventos deportivos en esta época de pandemia nos vamos con algunas imágenes para hablar entonces de la copa américa porque hay que destacar que el tribunal supremo de brasil votó este jueves a favor de que la copa américa comience dentro de tres días pese a las alarmantes cifras de contagios de coronavirus que persisten en el país tres días hablo de viernes sábado y domingo la votación unánime de los 11 magistrados en contra de la impugnación principal contra el torneo sería un alivio para el presidente jair bolsonaro y para los organizadores de la copa américa en brasil país que asumió como sede alterna luego de que colombia argentina quedaran descartadas como coanfitriones el tribunal rechazó dos impugnaciones contra la realización del torneo en brasil al considerar que la aprobación definitiva de los partidos depende de las autoridades de las ciudades donde deben disputarse los gobernadores hay que decir con jurisdicción sobre las cuatro localidades previstas como subsedes son aliados de bolsonaro brasil disputará el partido de inaugurar la de la copa américa este domingo frente a venezuela en el estadio manega rincha de brasilia y la final se llevará a cabo el día 10 de julio en el maracaná en el legendario maracaná allí mismo en brasil bueno amigos nosotros vamos a continuar y ahora tenemos una última nota que tiene que ver precisamente con los juegos olímpicos toquio 2020 porque recientemente se llevó a cabo el campeonato preolímpico de béisbol el que el cual arrojó un cupo que fue ganado por eeuu para hacer acto de presencia en la fase final de esta de este camino de este ciclo olímpico que dura cuatro años y ahora está llegando dentro de poco el momento de mostrar qué es lo que hay como dicen en el golf show me the morning va ha llegado el momento en el cual todos van a tener que mostrar qué es lo que traen en el madero pues todavía queda una fase que se va a jugar en al finales del mes de junio para definir otros otros dos cupos para la cita ahí está venezuela y también está dominicano pero lo importante es que queremos presentar hoy el estadio de yokohama un estadio que será uno de los dos que servirán de asiento o de sede para el campeonato olímpico de béisbol que vuelve a la palestra y nosotros estamos como amantes a la pelota muy emocionados con esto por eso queríamos presentar este estadio que es una belleza con unas gráficas que seguro les van a gustar allí las tenemos para ustedes vamos entonces a japón porque queremos presentarles el estadio principal donde se realizará el torneo de béisbol olímpico hablamos del estadio de yokohama por demás una joya arquitectónica este estadio yokohama también llamado estadio nissan es un estadio multiusos que se ubica en la ciudad portuaria de yokohama capital de la prefectura de kanagawa en japón se inauguró en el 98 y actualmente tiene una capacidad de 72 mil 370 espectadores fue una de las sedes de la copa fifa confederaciones del 2001 y la copa mundial de fútbol 2002 incluyendo la disputa de las finales en el estadio del yokohama marinos esa es la sede en de la liga de fútbol también albergó la copa intercontinental desde el 2002 hasta el 2004 o sea es un estadio multiusos que se usa para fútbol para béisbol allá lo ven este de los jardines miren ustedes ahí está demarcado en lo que es el estadio de fútbol porque porque es una joya arquitectónica por eso quise abrir con esto con esta expresión con esta frase hay que destacar como les dije que el estadio será una de las sedes de este mágico momento que está viviendo el béisbol a nivel mundial en los juegos olímpicos tokyo 2020 este fue para ustedes presentado en toque deportivo el estadio de yokohama que servirá de asiento para la fase final del béisbol olímpico bien amigos y hemos conocido entonces el estadio yokohama de béisbol y este va a ser una de las sedes principales de la final o de la fase final del campeonato olímpico de pelota que se estará disputando dentro de muy poco el béisbol viviendo un momento súper súper especial bueno amigos nos despedimos a esta hora queremos recordarles que estamos a su disposición en nuestro canal para que se suscriban y para que se sumen a nuestra comunidad y también queremos ofrecerle nuestro servicio como productores de podcast de audio y de televisión cualquier información puede recibirla acá escribiendo a nuestro correo electrónico solicitando la información y nosotros les vamos a responder de una vez inmediatamente bueno amigos hasta aquí toque deportivo la invitación es para el próximo lunes luego de este grandioso fin de semana que ya hacía falta para descansar y para disfrutar de mucha actividad deportiva y el lunes nos encontramos acá de nuevo para ofrecer todo lo mejor de deportes el resumen de cualquier actividad deportiva y muchas cosas más esto fue toque deportivo señores hasta aquí nuestro programa chao que la pasen bien no no Gracias por ver el video.